Vidrio y metal dorado, así es nuestra mesa gold. Ármala con nosotros. Para esto, todo lo que necesitas está incluido con tu mesa. Comenzaremos armando su estructura. Uniremos todas las patas con la unión de metal en forma de cruz. Fijaremos esta unión con los ocho pernos y nuestra mágica llave allen. Antes de sobreapretar, asegúrate de instalar una segunda unión. Los topes antideslizantes ya vienen instalados. Una vez fijadas las uniones, está lista nuestra estructura. Solo debemos unirla a la cubierta. Y para eso utilizaremos una arandela, el tornillo y una tuerca. Y con esta llave procederemos a apretar cada tuerca. Y así de fácil y rápido, tenemos lista nuestra mesa de centro gold. Ahora solo tendrás que decorarla a tu gusto y disfrutar de una mesa atemporal. 80 centímetros de vidrio templado, base resistente de metal en color dorado. Consíguela en nuestra web. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!